Chile es la meca de los deportes extremos, una experiencia única y que te cambia la percepción para siempre creo yo. El sur de Chile tiene todas las características que un deportista extremo está buscando, es un lugar donde está todo para ir a descubrir, tiene murallas que ningún escalador todavía subido siempre te va a sorprender. Patagonia es un diamante mundial del deporte outdoor, tenis grandes cerros, glaciares gigantescos, toda esa agua se transforma en ríos gigantes que dan vida a todos estos valles llenos de naturaleza, de bosques milenarios, uno puede explorar desde muy adentro del continente y salir entre glaciares hacia el mar, muy bonito. Tienes todas estas opciones en este lugar increíble, es realmente extremo, es realmente hermoso, es la tierra de aventura si alguien quiere explorar. Volar, sacar un poco los pies de la tierra es difícil de explicarlo, creo que hay que atreverse, vivirlo y así poder llegar a sentirlo. El biombo geográfico que tenemos, los vientos que predominan en este sector hace posible la práctica del paramento en los 365 días del año. Las praias del norte de Chile, lo que más me fascinó fue la geografía, porque adornos también tienen mucha energía y yo sabido de eso en pocos lugares. Tiene tu vasos de izquierda, de derecha y que es súper constante, simplemente es perfecto. Chile es uno de los países con más oleaje en el planeta y en Pichilemu principalmente la playa de Punta Lobos, que es una punta que se mete en el mar, genera que se formen olas de hasta 10, 15 metros. Hay veces en el año que esta es la mejor ola del mundo. Es muy conectado con la naturaleza este lugar. Venga a Chile a compartir y a conocer este hermoso país. ¡Gracias por ver el video!